Warner Bros. presenta Duelo de gallos Y digo, allí estaba yo, chicas El sol salía por el horizonte y todo el mundo estaba profundamente dormido Bueno, para hacerlo corto, me limité a cumplir con mi deber ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Más le valdría al sol pensárselo dos veces antes de retarme, sí señor Chicos, chicos, tenéis que... ¡No puede! ¡Yo, solo! ¡Aaah! Mirad que son... Todo carne blanca ¡Ay, digo, hay un nuevo gallo en mi gallinero! ¡Nuevecito! ¡Genéticamente mejorado! ¡Come menos, pero crece más! ¡Suda insecticeta! ¡Lagra que pongamos más huevos! Disculpe, señora, pero yo nunca obligo a una dama a hacer lo que no quiere hacer ¡Hola! Tú debes de ser un gallo de la vieja escuela Estás un poco anticuado Tengo ADN de rana, te ayudaré No, perdona, amigo ¿Te das, digo, te das cuenta de que has entrado en el territorio de otro caballero? Oye, si de mí dependiera podríamos ser colegas Pero he de imponer mi dominio por las damas, ¿sabes? Bueno, podemos hacerlo por las buenas o... ¡Defiéndete, tulante! ¡Cuidado! ¡Qué emoción! ¿Quién promociona este combate? ¡Don Cresta! ¡Solo en América! Mi amigo, te traigo algo que te dará ventaja Guindillas Yo no como vegetales para aumentar mi rendimiento Como quieras, acabarás hecho pedazos en un cubo de basura ¡Toma ya! ¡No podrás conmigo! ¡Soy muy rápido! Peligro, vaya electrificada Me parece que tienes un grave problema Nada que no pueda arreglar En un gallinero no hay sitio para dos gallos ¿Eh? Lady I am your knight In shining armor And I love you ¡Chaval! ¿A que estoy en una olla de aceite hirviendo más tiempo que tú? ¿Qué me dices? You have made me what I am then I am yours A esto es a lo que yo llamo emoción ¡Pollo frito en aceite! A ver si eres tan macho como dices Yo puedo pasarme el día aquí Os estáis, digo, os estáis perdiendo la función Jaén ¡No! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Ahh! Nadie, digo, nadie tiene que enterarse de esto. ¿Por qué os gustan tanto los tipos así? ¿Por qué? ¿Por qué es un perfecto? Su sangre ya contiene salsa para barbacoa y emplastaría una vaca. Antel, me quedo sin habla. En cambio, contigo charla sin parar. Ojalá los hombres fueran como tú. Ya sabes, como hermanos o hermanas. Esto no me lo esperaba. ¿No lo entiendes? Lo hago todo mejor que tú. Es verdad, digo, es verdad, ¿no es cierto? Has dicho que lo hace todo mejor que yo. ¿Ah, sí? ¿A que no comes más frankfurs que yo? ¿A que no comes más maíz que yo? ¿Quieres que fabrique alcohol? ¿A que no cantas más fuerte que yo? Ah, 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 ah! Sí, ja, ja, ja Lo criaron para ser grandote y fuerte Pero no lo motivaron para los excesos Digo, ha sido una riña de niñas He hecho un chiste Podéis reíros, chicas Eso es todo, amigos ¡Gracias!